Trabajas 8 horas para dormir 8 más y vivir 4. Trabajas 5 días a la semana para descansar 2. Trabajas todo un año para vacacionar solo 30 días. Trabajas una vida entera para jubilarte ya siendo viejo y solo poder contemplar tus últimos suspiros de vida probablemente estando enfermo. Dedicas toda tu vida para hacer posible la vida de los demás. Naces y ya se encargan de que te comprometas con la familia. Después con la religión, los estudios, la patria, el trabajo, con el estado, con las costumbres. Después con tu pareja, con los hijos, con muchos anhelos. El arrepentimiento, la culpa y esa sensación de que nunca eres suficiente. Y al final solo llega tu propia muerte. Y pronto, muy pronto, ya nadie recuerda algo de ti. En este existir descubres que la vida es solo una parodia de ti mismo practicando tu propio olvido personal, hasta el punto de no llegarte ni a conocer jamás como deberías conocerte. Naces como un esclavo emocional y te acostumbras a la esclavitud, viéndola como algo natural y normal, ya que vives tu vida sin cadenas, pero sí con la obsesión de enfocarte solo en todo lo externo que te rodea, que te mantiene encarcelado por dentro. Ahora, déjame preguntarte algo que te dolerá y te hará estallar tu cabeza. ¿Sabes realmente cuántas horas vive un ser humano común de unos 80 años? Te dejaré unos segundos para que respondas por ti mismo y hagas tu propio cálculo. Pues bien, seguro habrás pensado que millones de horas, pero no, no es así. La vida de un ser humano de unos 80 años es de 700.000 horas. Sí, sí, lo has oído bien. Solo vivirás cerca de unas 700.000 horas. Pero esto no es todo. Debes pensar que de estas 700.000 horas, una tercera parte la pasarás dormido. La otra tercera parte, obviamente, trabajando. Y solo te queda una tercera parte, cerca de unas 240.000 horas, para disfrutar y vivir en paz y felicidad. Así que a partir de hoy, huye de las discusiones, las relaciones tóxicas y todo aquello que te va quitando la poca vida que te queda. Porque recuerda, que de estas horas que he mencionado, en realidad, te quedan muchas menos. Porque tú ya tienes una edad y el tiempo para ti ya ha pasado en su gran parte. Así que ahora mismo, júrate a ti mismo, júratelo con todo el corazón y dite Viviré nuevamente feliz, sin rencores, con humildad y valorando y apreciando lo que verdaderamente es importante en esta vida. Todo lo demás sobra, todo lo demás se quedará aquí, el día que des tu último suspiro. ¡Suscríbete al canal!